¿Una persona que intenta rescatar esa mirada y de alguna manera trasladársela al consultante? Yo lo veo, el proceso lo veo como una rehabilitación. Una rehabilitación muy buena esa. Igual que... sí, un proceso de una rehabilitación de... Somos lisiados imaginales. Sí, sí, esa es la palabra, ¿no? Lo imaginal. No lo imaginario, sino lo imaginal. Y sí, para mí es un proceso de rehabilitación. Que es necesario porque hay algo que nos está atrofiando esa capacidad, ¿no? Y cuando lo rehabilitas te llevas una sorpresa. Te llevas una sorpresa. Porque lo imaginal es un... Es un segmento, un estrato liminal de lo real, ¿no? Es algo que está en medio o entre medias de dos realidades. Muy bueno, muy bueno. Vale, vale. Tú tienes tu clase dentro de minutos. Vamos a mostrar un poquito dónde estamos. Estamos aquí en la losa de Oviedo. Que está fresquito, comparado con el resto de España, que es un horno. Esa es la ventaja aquí de Asturias, en el norte. Paraíso natural. Hago la publicidad. Sí, sí, la verdad. Claro, claro. No, la verdad. Ha, ha, ha.